Bienvenido al programa de formación ejecutiva del Diario Financiero. Hoy estamos con Pablo Frin, que es Senior Manager de canales digitales de Lescocham. Es un amigo que conocemos hace años en el mundo de innovación. Tiene 10 años de experiencia en banca y también estuvo 3 años, casi 4 años en Alemania. Pablo, bienvenido a nuestro programa. Gracias por venir y gracias por acompañarnos. Gracias, Ramón, por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar del tema FinTech y sus amenazas y oportunidades para el sistema financiero. ¿Cuál es el poder disruptivo que tiene la FinTech? Tú tienes mucha relación en tu experiencia bancaria, pero también lo viste en Alemania. Así que nos interesa mucho tu opinión. Yo te diría que, desde el punto de vista personal, lo que yo veo es que las FinTech vienen a revolucionar en el fondo la forma de hacer banking. Así como alguna vez lo hizo el iPhone con los teléfonos celulares. No es que vayan a acabarse los teléfonos celulares, sino que van a cambiar la forma en que percibimos a los bancos, en este caso. Eso es una visión interesante, porque muchos lo ven como enemigos. Sí, mira, yo te diría que más que enemigos, nosotros tenemos que buscar de qué forma co-creamos con ellos. Muchas veces, ¿cierto?, se dice que las empresas tratan de competir. Principalmente, yo diría, los bancos hoy día tratan de verlo desde el punto de vista. Ninguno por sí solo es correcto, yo creo que es una mezcla. Primero tienen, ¿cierto?, la cooperación, de tratar de decir, mira, construyamos algo juntos, que muchas veces no están juntos. Muchas veces tratan de adquirir, ¿cierto?, incluso en formas hostiles muchas veces. Y la tercera es innovar en los modelos de negocio, pero yo diría muy aislado. O sea, ven que hay algo que esté funcionando y después se lo llevan, ¿cierto?, al interior y tratan de sacarle provecho, pero no con la co-creación, creo que es lo importante. Y tu visión es una visión de co-creación. ¿Qué ejemplos has visto en el mundo y qué ejemplos has visto también en el mercado chileno, que es un poco, y latinoamericano, que es un poco lo que nos mueve? Claro, mira, yo te diría que principalmente hoy día se ven dos cosas bastante importantes que son reflejos de alguna forma de lo que son las fintechs. Primero es el tema de blockchain, ¿cierto?, y hoy día a nivel mundial ya han reconocido, hay bancos que están haciendo experiencias principalmente para ver de qué se trata, qué provecho pueden obtener, digamos, y no quedarse fuera de esa no interrupción. Y el otro tema importante que yo diría que tiene mucho que ver con Chile, personalmente lo creo, es el tema del open banking en Inglaterra. Nosotros hoy día en Chile también contamos con una fuerza importante a nivel de los consumidores y creo que quizás no estamos tan lejos de llegar a algo similar a eso. Bien, cuéntanos más de eso. ¿Qué es el open banking? Mira, el open banking es una iniciativa bien interesante porque lo que intenta hacer es devolverle el ownership, digamos, de alguna forma a los propios clientes, a los consumidores, de sus datos relacionados con la banca. Entonces lo que hizo el gobierno inglés fue decir, bueno, ¿sabes qué?, esto tiene que estar normado y tú hoy día vas a poder, en el fondo de Inglaterra, o sea, una cuenta de Inglaterra, decirle a otro banco, mira, anda a buscar mis datos que están en este banco y hacemos una oferta de un crédito. Ok. Algo que aquí es una utopía, digamos, que quisimos tener en los bancos. Sí, claro. Se supone que la información que yo tengo en un banco es el activo más importante del banco. Exactamente. En este caso, lo que está diciendo el gobierno británico, no, la información es del cliente. Exactamente. Pero dijiste algo interesante, dijiste compartirle la información a otro banco, pero también por lo que hemos visto se la comparte a otra fintech. Por supuesto. Al ser un sistema open, en el fondo, cualquier empresa que el cliente quisiera darle acceso puede consultar esos datos y probablemente ofrecerle algo mejor. Y en la banca local, en la banca, tú has tenido experiencia en el BCI, tienes experiencia en el Scotiabank, hoy día que es un banco global. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en Chile y en el resto de Latinoamérica en esta línea? Yo diría que estamos en una etapa de reconocimiento. Uso la palabra reconocimiento con bastante cuidado porque creo que primero es reconocer que existen y que la fintech es algo real y que no es algo que lleve poco tiempo, sino que lleva mucho tiempo. La forma de startup hoy día le he cambiado un poco más el nombre. Pero también es de conocer. De conocer qué es lo que están haciendo, quiénes son las personas que están detrás. Muchas veces son personas que eran ex banco, que están metidas en la fintech. Entonces no hay una relación tan lejana. Lo que yo creo, como te digo, es que los bancos deberían acercarse mucho más a los ecosistemas, convivir con la fintech y ver efectivamente qué es lo que están ofreciendo a los clientes actuales y que a lo mejor el banco está descuidando de alguna forma. Perfecto. ¿Y ustedes cómo están actuando hoy día como banco? ¿O experiencias que te hayan tocado a ti directas? Sí, mira, hace un tiempo atrás estuvimos con Sandro, que es un muy buen amigo mío también, ex DCI. Y en el fondo nosotros fuimos llamados hoy día a transformar de alguna forma lo que escuchan en esta acción. Y efectivamente tenemos mucho de innovación que no es disruptiva, porque en el fondo es como comernos el gap, como alguna vez lo dijo muy bien Sandro. Pero estamos buscando también nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio. Y efectivamente tenemos que mirar los fintechs, que son los que están de alguna forma captando ciertas necesidades no atendidas por los restos de los bancos del mercado. Perfecto. ¿Y qué falta para concretar ese acercamiento en nuestro mercado? Si tú tuvieras que recomendar a otros bancos o a otras empresas de servicio o a las mismas fintechs, porque muchas veces yo siempre digo, no lo inventé yo, pero el tango se baila a dos y a veces los distanciamientos no son solo responsabilidad del banco, sino que también son responsabilidad del ecosistema de fintech o de startup. Claro, mira, yo lo que te diría, Ramón, y eso hemos conversado en extenso, pero yo creo que si las fintechs normalmente se quieren tomar el tema en serio, tienen que identificar también los problemas legislativos que los bancos se han enfrentado. Muchas veces hemos estado en reuniones, ¿cierto?, conversando, y hay cosas que en el fondo el regulador nos exige de nosotros como banco y que de alguna forma nos podría impedir trabajar con esas fintechs. Y ellos parten sin haber conocido eso, se parten con la tecnología y no entienden cuáles son los reglamentos, las regulaciones que van a impedir que eso opere. Exactamente, yo creo que el hecho, y que bueno, lo mismo con las startups, ¿cierto?, no por el hecho de ser una empresa más ágil, más pequeña, te permite saltarte de ciertos caminos. Y yo creo que la base del conocimiento es, digamos, lo principal para establecer esas relaciones de confianza. ¿Cómo ves al mercado chileno? ¿Cómo ves a los usuarios? Ya no a los bancos ni a las startups, sino que finalmente el que tiene que usar esto. ¿Cómo ves la preparación que ellos tienen para utilizar este tipo de soluciones? Mira, yo diría que Chile hoy día está en un lugar privilegiado dentro de Latinoamérica y también en el mundo. Somos lejos los que tenemos más penetración del mercado celular, ¿cierto?, la gente está muy acostumbrada a tener internet en casi cualquier lado. Y también las transacciones en línea, ¿cierto?, que es un lujo de muy pocos países que vivían en el mundo. Entonces yo diría que el cliente hoy día chileno está muy preparado, muy abierto para trabajar con los fintechs, pero todavía tiene un cierto respeto. Si bien muchas veces la percepción de los bancos no es tan buena como quisieran, yo diría que el mercado chileno todavía reconoce el poder y la confianza en los bancos. Versus, a lo mejor, lo que puede tener con alguna fintech. ¿Cómo ves tú el futuro en esto? ¿Cuáles son las tendencias principales que tú estás viendo en esta conjunción, en este matrimonio fintech-banca? ¿Cuáles son los tres principales caminos que deberían seguir? Sí, mira, como te he mencionado hace un rato, yo creo que hoy día, si nos vamos solamente por el camino de la co-creación, estamos dejando, como decimos los banqueros, plata en la mesa. Sí, claro. Si nos vamos solamente por la adquisición, también, porque en el fondo adquirimos el conocimiento que está hoy día latente, pero no el que pueda venir, digamos, de la experiencia futura. Y la innovación, como te mencionaba, de modelos de negocio, por sí solo tampoco nos va a llevar muy lejos. Entonces, yo creo que haciendo una real conjunción y trabajando en conjunto, en proyectos, probablemente vamos a encontrar un valor que nos permita a ambos crecer. Bueno, y finalmente, ¿nos puedes dar un tip? Ahí van a ver startup y fintech escuchando esto. ¿Cómo se deberían acercar al banco? ¿Cómo se deberían acercar a ti? Y tú eres una persona, y yo les doy como recomendación a todas las personas que están viendo esto, que eres alguien especial que colabora, por lo tanto, haces mentoring, te juntas con la gente y haces recomendaciones. ¿Qué concreto, qué recomendaciones o qué tendencias tú podrías recomendar que fueran a verte, que desarrollen? Sí, mira, yo te diría principalmente, investiguen en qué están los bancos. Todos los bancos acá en Chile son un poquito distintos. Sí, claro. Efectivamente, tenemos cosas en común, como te mencionas, a nivel de regulación, y todos tenemos problemas comunes. Entonces, investiguen un poco, acérquense a los bancos con un poco más de información y sin miedo. Nosotros no somos tampoco los malos de la película, como muchas veces se dice, y tenemos las puertas abiertas a muchas ideas nuevas. Bien. Bueno, Pablo, yo te quiero agradecer, y agradecer en nombre de todos los fintechs y todo el mundo que está escuchando en Innovación. Te quiero felicitar también, porque me ha tocado, efectivamente, conversar mucho contigo y trabajar mucho contigo. He aprendido mucho de tu visión también en Alemania, que eso no lo tocamos. Tú estuviste tres años y medio en Alemania. Es que eso no daría para un capítulo aparte. Sí, claro. Pero si pudiera, en un resumen, ¿cómo ve el ecosistema? Ahí salió, hay una startup que es un banco digital, absolutamente digital, que es Number 25, 26, perdón el nombre, que es full digital. Salió a Alemania, hoy día está haciendo disrupción en el mundo bancario. ¿Cómo fue tu experiencia que puedes compartirnos? ¿A gente de banco, a gente de startup? Sí, mira, y yo te diría que ahí hay que hinchar un poquito más fino, porque efectivamente las validades sociales y de expertise, digamos, son muy distintas de un país a otro. Yo creo que eso igual es algo muy importante, que la fintech tiene que tener también presente, que no una idea que funcione en Estados Unidos, inmediatamente se puede tener la chigre, hay que sociabilizarla primero, hay que conversarla, aterrizarla en la calidad. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, si tú hablas de bancos totalmente digitales, tenemos algunos ejemplos acá en Chile que quieren lanzarse de esa forma, otros que ya se lanzaron hace algunos años, y yo creo que habría que revisitar esas experiencias y ver por qué a lo mejor no fueron tan exitosas como se planteó en su momento. O a lo mejor no era el momento. Y ahora no era el momento. Y hoy día quizás hay mucha más gente trabajando en eso, y ya no es solamente el tema tecnológico. O sea, yo diría que el tema tecnológico está hoy día resuelto, es como cualquiera lo puede manipular con mucha más facilidad que antes. Yo diría que hoy día lo que hay que ver es efectivamente la experiencia del usuario, qué es lo que el usuario realmente quiere, y ofrecerle algo customizado. O sea, hoy día hay espacio para todo. Bueno, muchas gracias de nuevo por ese bonus track adicional del tema de Alemania. Esperamos verte, continuar viéndote en el tema de innovación. Muchas gracias por el apoyo a los emprendedores y muchas gracias por lo que estás haciendo por la banca latinoamericana. Gracias a ti Ramón por esta oportunidad y todas las que hemos tenido ya conversando. Vale. Bueno, nos esperamos en un siguiente capítulo del programa de innovación del Diario Financiero.